Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Nos expone una anécdota el Padre Cipriano Monserrat en su ejemplario catequístico que dice así. En una ocasión, delante de un pagano, tres cristianos, uno que era protestante, otro sismático y otro católico, se sometieron a un juicio delante de él. Este pagano les preguntó ante todo si admitían la divinidad de Jesucristo y la institución divina de la iglesia, a lo que contestaron todos afirmativamente. Entonces el pagano les preguntó. A uno le dijo, ¿cuándo comenzó tu iglesia? El uno dijo, hace cuatro siglos. Le preguntó, ¿y a qué religión pertenecían antes los fundadores de tu religión protestante? Respondió el protestante a la religión católica. Ahí el pagano se dirigió al sismático griego y le preguntó, ¿cuándo comenzó a existir tu iglesia? El sismático dijo, hace nueve siglos. Le preguntó el pagano, ¿y a qué religión pertenecían antes los fundadores de la llamada iglesia ortodoxa? El sismático respondió, a la religión católica. Después al último le tocó el turno al católico, con quien entabló este diálogo, el juez pagano. ¿Cuándo comenzó a existir tu iglesia? Respondió el católico, hace ya veinte siglos, un poco más. El juez pagano le dijo, ¿y cómo puedes demostrar tan larga existencia? Respondió el católico, la demuestra la ininterrumpida serie de sumos pontífices que han venido y que se remontan desde San Pedro. Entonces el juez pagano pronunció el siguiente juicio. Si se admite que Jesucristo fundó una sola iglesia hace más de veinte siglos, hay que admitir que sólo la de los católicos es la verdadera, por ser ella la única que tiene la edad justa, o sea, la única que se remonta a los mismos apóstoles y por ellos a su fundador Jesucristo. Hasta aquí este ejemplo sabroso. Es evidente que nuestro Señor Jesucristo, cuando fundó su iglesia, ustedes saben cuál es la cabeza de la iglesia, nos enseña el catecismo, es el propio Jesucristo. Él es cabeza de la iglesia y no es posible que nuestro Señor haya fundado una iglesia que se haya equivocado después de ser fundada 15 siglos o 9 siglos o 10 siglos y ahí vinieron unos reformadores para decir que ya ellos habían entendido bien lo que es la iglesia y ellos tienen razón. Es absurdo porque nuestro Señor no puede hacer nada que no haya tenido una continuidad desde que él apareció. La raíz que él colocó, a partir de esa raíz viene ese tronco y vendrán las ramas. Que hay malos elementos dentro de la iglesia, nadie discute. Han habido en la historia papas santos y papas nada santos. Han habido cardenales santos y cardenales lejos de la santidad y así obispos, religiosos, religiosas, ha habido de todo. Pero nuestro Señor, él dijo en la escritura, está en el evangelio, que él estará junto a la iglesia por los siglos de los siglos. Cuando le dijo, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque yo permaneceré con ella por los siglos de los siglos. Así que nosotros tenemos una razón más para creer en nuestra santa fe católica, a pesar de las apariencias de que como que la iglesia abandonó su misión, abandonó su su apostolado. Debemos encontrar siempre aquellos hombres mujeres que dan el verdadero rostro de la iglesia, muestran la belleza de la iglesia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.